Amigos del canal, nos encontramos con el ingeniero Diego Moreno, gerente de la planta Unacen Ecuador. ¿Qué está haciendo Unacen aquí en Quichinche, mi señor ingeniero? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nosotros somos parte de la comunidad de Quichinche, estamos dentro de Quichinche, nuestra planta industrial está dentro, así que nos consideramos vecinos. La Fisi es una confederación, básicamente, que aglutina a 24 comunidades de la parroquia de Quichinche y evidentemente ellos tienen una representación consolidada de estas 24 a través de la Usinki. Nosotros tenemos un convenio de cooperación con Usinki desde el año 2000, que se renueva cada año, son 23 años de cooperación, básicamente en los ejes de salud, educación, infraestructura, pero también educación ambiental y también iniciativas productivas. Hoy por hoy estamos cubriendo el eje de infraestructura, hemos acordado generar con ellos este edificio, que es la Casa Usinki, que es un centro para la comunidad, para las 24 comunidades, para esta capacidad de organización que ellos tienen, que sin duda les ha permitido prevalecer en todos los aspectos. Hemos visto, siendo parte de la comunidad, como este sentimiento cooperativo que ellos tienen, les ha permitido crear dinámica social, crear dinámica económica también, crear dinámica de educación. Apoyamos también con un proceso educativo de becas para todos los niños que cumplen los requisitos que solicitamos respecto a la excelencia. Entonces, tenemos una relación larga con Usinki y este es un elemento de infraestructura consolidado, que demuestra el valor que tenemos para ellos y que ellos tienen para nosotros. Ingeniero, ¿esta es una primera etapa? Sí, invertido este año en Usinki son alrededor de 140 mil dólares, 75 mil dólares de esta primera fase de la Casa Comunal. Hay todavía mucho cimiento por cubrir, como se puede mirar. Esta infraestructura modular empieza con esta primera etapa y aspiramos a que en conjunto, junto con la Usinki y por medio de autogestión también, que lo hacen bastante bien, podamos llegar a consolidar una infraestructura del tamaño de las necesidades, que son muchas, como en todo el país, pero sin duda esta capacidad de cooperativismo, de cooperación social que ellos tienen, pues ayuda a facilitar mucho las cosas. ¿Hay proyectos a futuro? Siempre, siempre, con todas las otras áreas de influencia manejamos estos cinco ejes y con Usinki sobre todo el foco que estamos haciendo es la educación. Nuestro proyecto de becas lleva también 20 años, hoy por hoy atendemos a 160 estudiantes, el 66% son mujeres, que suman algunas vulnerabilidades y que acompañamos con ellos los estudios desde primaria hasta universitarios. Entonces, por supuesto, estamos convencidos de que acciones a corto plazo como esta, pero también a largo plazo van a cambiar la dinámica de las comunidades para favorecernos todos. ¿Qué le decimos a la gente del cantón, Antonio Andrés, que nos está mirando? Pues bueno, primero un saludo a Antonio Ante, con Antonio Ante tenemos un relacionamiento futuro respecto de la gestión de residuos, es un proyecto en el que estamos trabajando y estoy seguro que en poco tiempo irán de nosotros desde el punto de vista de ser una solución para el residuo sólido urbano. Agradecerle, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a todos y saludos a Antonio Ante. Gracias.